Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icasati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, estamos con dos fiscales, Juanca, con el fiscal coordinador de UFI Delitos Especiales, Iván Graci, con Daniela Pringles, fiscal coordinadora también de UFI Delitos Genéricos, que creo que llevan al menos 56 horas, puede ser, 60 horas dormitando, no durmiendo, ¿no? Así es, chicos. Ha sido largo, ¿no? Han sido jornadas largas, largas, frías, duras. Ustedes no tienen familia, no tienen otra cosa que hacer más que estar buscando gente. De eso se trata. Pero se pudo encontrar, que es lo más importante. Bueno, lo importante es que terminó esta odisea, que realmente terminó mal, pero era previsible que terminara así. No creo que hubiera otras posibilidades, salvo la imaginación de algunos medios de Buenos Aires, ¿no? Igual trabajamos con la esperanza de encontrarla con vida. Desde ese lado se dirigió todo, no se perdió en ningún momento, pero sí, era previsible, como vos decís, el resultado con el que nos encontramos. Comenzamos con las noticias. Bueno, Juanca, viendo la tapa de Nuevo Mundo, nos introduce a la noticia del día. Tras cuatro días de intensa búsqueda encontraron sin vida a Juliakón y también dice todo apunta que fue un accidente producto de las condiciones climáticas. Sí, yo veía a los padres que llegaban desde Alemania. La noticia es tremenda, ¿no? Pero bueno, es generalmente muchos chicos que viajan y no es que sea lo lógico ni lo normal, pero se arriesgan a lo mejor a cosas que a mi edad no lo haríamos, ¿no? Sí, por supuesto. Entiendo que la edad de ella y la confianza que tenía en las condiciones que ella tenía en montaña, en los conocimientos que los hemos ido conociendo a lo largo de los días. Al principio no sabíamos bien esas características de ella. La animó, la animó a hacer una excursión, la animó a conocer un lugar que le atrajo cuando había pasado por ahí los días anteriores. Y bueno, viendo que el clima iba a ser el mismo todos los días, se animó a hacerlo antes de su viaje. Ella el domingo viajaba. Yo quisiera que enseguida me cuenten ustedes cómo actúan los fiscales en casos como este. Porque yo creo que a esta altura ustedes saben más de la vida de esta chica, de la familia, que el común de la gente. Nos pueden ir contando cosas de ellos, pero al mismo tiempo de cómo lo han vivido ustedes estos días. Veamos otra noticia. Bueno, hay un caso que hace años venimos siguiendo, porque hace 15 años más o menos que empezó la causa civil, pero pasaron 20 años más de que empezó la causa penal. Una denuncia que hicieron contra ingenieros muy prestigiosos de la Universidad Nacional de San Juan, los ingenieros Rudolfi Matar. Trataron 20 años en decir que eran inocentes de los que lo acusaban. Y ellos 15 años en reclamar. En segunda instancia le han dado en contra el reclamo de indemnización por parte de la Universidad Nacional de San Juan. Y la familia de Carlos Rudolfi ha dicho listo, hasta acá llegamos. Seguí a se cansaron. No queremos pedir más. Es decir, incluso lo que pedían era una simple disculpa de la universidad, cosa que no consiguieron en estos 35 años. Yo lo que lamento es que fueron, son dos, tres profesionales, lo agrego a ellos dos, al ingeniero Julio Rodolfo Millán, de altísimo prestigio internacional en materia minera. De muy alto. Y que, bueno, la politiquería metida en cierto sector de la universidad en determinada época, causó que para quedarse con los cargos, con lo que fuera, le hicieran falsas acusaciones. Reivindico que el fallo de la justicia lo liberara de todos los cargos, pero que la justicia llegó tan tarde, tan tarde, que ya murió Rudolf, murió Matar, murió Millán. Queda el ingeniero Rudolf ya harto, cansado. Se ha dicho, no, para con esto. Listo. Terminado. Si lo que pedían inicialmente era una simple disculpa. Se quedaron con todos los trabajos de investigación, con todo. Cosas de justicia de otro tiempo que espero que no se repitan hoy. Ojo, eran consultados por la tecnológica de Massachusetts, eran consultados por universidades de primer nivel mundial. Primer nivel mundial. Y yo no dudo en decir que la politiquería de ese momento en la universidad fue la causante de todo esto. Sí. ¿No? Sin duda. Patricia Moreno. Hay una información que se conoció en esta tarde, que era ya un anuncio de la UTA, al no haber llegado como un censo con la ATAP, y han determinado que a partir de mañana, a las 21.30, el servicio nocturno del transporte público de pasajeros se suspende. Van a seguir negociando, ellos lo que están reclamando es que se fije el salario básico de los choferes en un millón para junio y en un millón 60 mil para el mes de julio. No hubo consenso, a pesar de que ya han anunciado la quita del servicio nocturno, a partir de mañana van a seguir charlando. ¿Esto es solamente los choferes o está detrás de las empresas? Yo creo que las empresas, porque han pedido, dicen que la única manera de cumplir con este básico que ha fijado Nación, en una paritaria, es la modificación de las tarifas. Y el gobierno le ha dicho, modificar las tarifas hoy en la provincia es casi imposible. Este planteo, por eso van a esperar y van a seguir negociando, se lo han llevado a la ministra de Gobierno, Laura Palma, necesitan, le dijeron, modificar las tarifas para poder dar respuesta a los choferes. ¿Cuánto está el boleto mínimo hoy en San Juan? Depende de la sección. 4,70. La primera es 4,70 y de ahí puede llegar a 17 mil pesos. O sea, 30 centavos, 35 centavos de dólar, al precio del dólar blue de hoy. Lo que pasa es que vos tenés una diferencia hoy, porque la provincia más o menos aporta unos 700 millones de pesos mensuales, pero es todo fondos provinciales. En el AMBA los aportes son nacionales, que han tenido incluso un aumento ahora de 40%, y es lo que piden las provincias. Dicen, si nosotros llegamos a tener los recursos nacionales, como venían antes, o como tiene actualmente el AMBA, no es necesario aumentar el boleto de colectivo. El problema es que, por ejemplo, para la gente de Valle Fértil, de Iglesias, esos pasajes de colectivo valen 17 mil o más. Depende del distrito donde van las líneas. Y no es lo mismo un empleado de comercio, que supongamos que tenga dos hijos en edad escolar, más una esposa que trabaje, más cuatro boletos de él, tiene en su casa 10, 12 boletos por día. Si se suman todos, hacen realmente... Hacen un salario. Es un salario. Johanna, ¿qué tenemos de deporte? Bueno, quienes siguen sonriendo son los jugadores de San Martín. Este fin de semana volvieron a ganar, llegaron al quinto partido consecutivo, la quinta victoria. A pesar del inconveniente que tuvieron viajando hacia Buenos Aires, le ganaron 1 a 0 a Tristán Suárez. Y este fin de semana jugarán de local al domingo, a las 16 horas, contra Patronato de Paraná. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho el Papa que ha levantado tantos revuelos? Lo que pasa es que el Papa se ve que tiene una forma de hablar bastante coloquial cuando está en una reunión que es de trabajo. Estaba reunido con los obispos y estaban hablando del seminario. Es decir, si se cambiaban o no los reglamentos del seminario. Y en determinado momento el Papa en italiano utilizó una palabra, según algunos dicen, no conoce lo ofensivo que es en el italiano, pero dijo, ya hay demasiado maricón en el seminario. Esto tiene que ver con un debate grande que hay, si pueden o no aspirantes a sacerdotes que sean homosexuales ingresar o no al seminario. Y hay un debate importante dentro de la iglesia. Lo que pasa es que ese término que utilizó en italiano es considerado no como una descripción, por ejemplo, de que pueden o no aceptar homosexuales, sino como un insulto que se utiliza a alguien, en este caso lo traducen como maricón. Y hay bastante revuelo. Principalmente acá hubo alguien que habló en una reunión que era de trabajo y lo hizo público por parte de la interna que hay también en el Vaticano. El Papa hoy tiene una interna muy fuerte, principalmente todo el clero italiano, en donde están tratando por todos lados de socavarle su poder. Pero a su vez hay mucho lío porque él le ha pedido la renuncia al obispo mestre, que era el obispo de La Plata acá en Argentina. ¿Lo designó el año pasado? Lo ha designado hace poco, tiene 55 años, con lo cual no es por una cuestión de edad. Incluso el obispo coadcutor de San Juan había sido designado en reemplazo de él en Mar del Plata y volvió al poco tiempo, nunca se supo muy bien por qué. Parece que en Mar del Plata hay una interna feroz, que se han comido tres o cuatro obispos juntos. Y lo último que pasó el fin de semana pasado en la catedral de Mar del Plata con carteles apoyando a uno de ellos que había estado antes. Entonces esto es lo que ha terminado haciendo que desde el Vaticano se lo llamara al obispo de La Plata y le dijera, mire, no sigue más acá. ¿Ustedes recuerdan quién era Martín Insaurralde? ¿Se recuerdan? Sí, sí. ¿Fiscal? ¿Quién era? El esposo de Jessica Sirio. ¿Quién la conoce más por el esposo? El intendente de Lomas de Zamora. Que es el lugar donde está la salada, que es un negocio infernal. Pero además era el jefe de gabinete de Kicillof. Y se le ocurrió un día irse a Marbella, alquilarse un yate con Sofía Clerici, que era una modelo. No sé, bastante. Y alguien vendió esa fotografía. Si no fue la Clerici pasó, pegó en el poste. Y se armó el lío. Bueno, ustedes lo recuerdan. La que lo olvidó es Jessica Sirio. Pero, ahí escuchabas recién en la radio, en CNN. Sí. Este hombre con el que se ha casado, Elías Pichirilo, es un agente inmobiliario investigado por estafas. Es una persona que viaja a todos lados en un avión privado. Hasta tener un apellido, Pichirilo, no es tampoco. Mucho negocio con Paraguay. Sí. Es decir, no se los busca, tranquilito. No, no. Bueno, el Pichirilo este hizo una fiesta tremenda. Es que en medio de investigaciones por estafas, que hacer una fiesta de ese tipo. Bueno, es otro mundo. El mundo ese es distinto. Ellos no tienen que trabajar las 24 horas seguidas, nada por el estilo. No. Bueno, pero ha sido una noticia importante. Se casó Jessica Sirio con Pichirilo. Así es. Más informaciones. Bueno, el gobierno confirmó que va a aceptar cambios en la ley base. Va a aceptar tanto en lo que es las inversiones, a través de lo que es el RIGI que se conoce, pero también en otros artículos más. Esto es para que puedan salir con despacho de comisión y apoyar, aprobarse en general la ley base. Y a partir de ahí poder ir a lo particular con cambios de vuelta a la Cámara Diputada Nacional. Bueno, che, veía lo que es la barra de Godoy Cruz de Mendoza. Los recordamos los sanjuaninos porque jugaron en San Luis, Godoy Cruz, Cosán Martín. Destrozaron el estadio de San Luis. Y ahora lo que pasó, el domingo ha sido? Sí, pasó contra San Lorenzo. Tuvieron que suspender el partido, así que iban a los 7 minutos del segundo tiempo, tuvieron que suspender, porque encima es de hincha con hincha. O sea, ni siquiera es que haga público excitante. Pero no nos engañemos, los hinchas estos, estos delincuentes, porque no son hinchas, son delincuentes, se presentan generalmente ante la comisión directiva del club y le dicen, o se ponen con tanta plata o entradas, o el partido se suspende porque hacemos el lío, y ustedes pierden la localidad. Esto es lo que hacen estos delincuentes. Sí. Y lo logran. ¿Qué pasó acá en San Juan con un hincha de Atenas, presumiblemente? Sí, se jugó un clásico Atenas contra Averastain, y un hincha de Atenas entró con una bandera del equipo contrario, es decir, de Averastain, y prendida a fuego la bandera, y a paso empezó a amenazar a los jugadores. Obviamente tuvieron que intervenir los oficiales, y al árbitro no le quedó otra cosa que suspender el partido. Pero, claro, suspendieron también el partido, pero esa provocación puede costar que haya hasta muerto. Sí, obviamente. Y aparte, ingresar con fuego a la cancha. ¿Qué otra cosa tenemos, Patricia? Vamos a indicar que hoy el presidente de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, confirmó que, bueno, habían mantenido una reunión con Ecogas, donde se les habían notificado los cortes a raíz de esta ola polar que tiene el país, que la prioridad eran los hogares, o sea, el gas, el suministro residencial era prioridad, motivo por el cual las industrias, y especialmente los hornos caleros, han sufrido cortes. Lo importante es que un grupo de caleros, allí tomó la posta y dice, esto lo vivimos diariamente, no diariamente, año a año cuando comienza el invierno. Nosotros tenemos que apagar los hornos, que cuesta muchísimo mantener y luego volver a iniciarlos. Motivo por el cual dijeron, nosotros podemos construir, porque la empresa Ecogas les ha dicho que no va a hacer ninguna inversión, no tienen dinero y que hay que arreglárselas como se pueda. Entonces los caleros dijeron, nosotros podemos hacer un gasoducto, estamos dispuestos a poner 8 millones de dólares, si es sostener la industria. Así que los caleros han dado esta punta pie. Sin un motivo. Yo digo, las empresas caleras facturan muchísimos millones. Entonces, es lógico que puedan también ellos invertir en infraestructuras. Es decir, parte de esto, de las inversiones que los privados tienen que solventar, si es un gasoducto que lo va a beneficiar a ellos y que facturan bastante importante, es lógico que pongan ellos también el dinero. La manera de también determinar con esto que un año se les suspende, que en plena producción deben apagar los hornos. Bueno, es un tema de debate. ¿Sabes que el gasoducto Kirchner está al 40% de lo que tiene que estar porque no se invirtió en tres grandes máquinas que comprimen el gas, que iban a estar en un determinado lugar, con lo cual el gas al no estar comprimido ocupa mucho más espacio y puede pasar menor cantidad por los gasoductos. Esto van a ser varios millones de dólares que va a tener que gastar el país importando lo que es fuelol y gasoil porque no están hechas esas tres inversiones para comprimir el gas, porque gas de sobra hay. Lo que el problema es transportarlo. Más fácil comprarlo y traerlo en barco. O más negocio. La cuestión es que si vos lo comprimías, ocupa mucho menos espacio y pasa mayor cantidad. El problema es que hay una empresa que debe controlar y parece que desde hace dos años el volumen que le corresponde a San Juan no lo han aumentado, sigue siendo el mismo porque no hay inversión para las cañerías. O sea, creció la población, la demanda con las mismas cañerías. Miren, yo no defiendo mucho a los caleros. Sí lo defiendo porque es de San Juan. Pero no están integrados acá. Están integrados de Sarmiento para el lado de Mendoza. Nosotros no sabemos de la vida de ellos, no vienen a los programas, no sabemos qué producen, no apoyan en un club de fútbol, no apoyan nada. Y es un negocio millonario en serio. Por lo tanto, yo creo que deben defenderse, buscar ellos la forma de defenderse. Porque esta es la lógica. Uno defiende la minería porque la minería está, es parte de esto. Yo recuerdo hacer la camiseta de San Martín con San Juan Minero. Pero de los caleros no sé nada. Y es un negocio, ni sé quiénes son los dueños de la calera. Con eso les digo todo. Son multinacionales que la mayoría de los proveedores no son de acá. No son de acá. Tienen que entender que para que San Juan defienda esto, ellos tienen que integrarse a San Juan, ser parte de esto. Que sacan con sus camiones y los lleven a Chile y hagan su negocio. Bueno, ahora traten de solucionar sus problemas lo mejor que puedan. Lo mejor que dan fuente de trabajo, eso es cierto. Pero al mismo tiempo tienen que integrarse al resto de la comunidad. Muy bien. ¿Avanzamos con el tema? Bueno. Contame un poco, resumime un poco, Patricia, qué es lo que se sabía hasta ahora. El día jueves se conoció la noticia de que comenzaba a buscarse a Julia Holmes, una becaria alemania que había llegado por un programa de intercambio a la provincia de San Juan. Ella había anunciado de alguna manera que iba a hacer trekking a la zona del Castillito, que había conocido o había tenido alguna información y quería hacer alguna práctica porque ella ya tenía experiencia, había estado en otros lugares del país y había hecho este tipo de actividades deportivas, motivo por el cual el jueves decidió salir. El problema es que llegaba a las 11 de la noche, no llegaba. La última comunicación que tenían de ella había sido mucho antes de esa hora y surgió la denuncia para comenzar la búsqueda. Bueno, desgraciadamente luego de varios días de un clima realmente bastante extremo y el rastrillaje de muchas personas se conoció pasado el mediodía que fue encontrada sin vida. Hay mucha gente que ve el programa por televisión y mucha gente que lo escucha. Lo que estaba apareciendo en pantalla, primero era la chica jovencita, 19 años, y esa pareja ya de edad son los padres de la chica que hoy llegaron desde Alemania con alguna esperanza todavía de recuperar a su hija. Dicen que en el consulado había sido bastante drástico para comunicarle, de que no, miren, hay poca esperanza. Obviamente como padres no la aparecen nunca. Cuéntenos ustedes cómo ha sido desde adentro esta búsqueda y el trabajo de ustedes. Sí. Nosotros tomamos conocimiento de la desaparición de Yulia en la 00 ya del viernes, o sea, los instantes finales del jueves, a través de la denuncia que hace la familia donde se hospedaba y uno de los representantes de la ONG de la que participaba Yulia, inmediatamente de que se pone en conocimiento se activa el protocolo San Juan de Busca, que es un protocolo que parte de la presunción de que una persona puede estar siendo privada de su libertad, es decir, desde lo más grave que se pueda vivir hasta lo menos. Este protocolo la mayoría de las veces termina desactivándose cuando la persona es a vida, en su mayoría en vida, en este caso... O sea que ese protocolo siempre se activa cuando hay un desaparecido. Siempre, chicos, y se activa muchas veces en la semana. Tenemos muchos casos, muchas personas, un menor que se escapa de un hogar, una persona que se traslada a una distancia mayor y no mantuvo comunicación con la familia, adolescentes rebeldes, situaciones problemáticas de violencia en la casa, el protocolo se activa con frecuencia. Disculpa que nos salgamos un poco del tema. Sí. ¿Hay muchas causas abiertas hoy todavía o se cierran todas? No, se cierran todas. Ah, bueno. Gracias a Dios se cierran todas y en su mayoría las personas son a vida en este contexto que es descripto. Un par de días, más, menos, todo se trabaja con... Nuestros chicos, 16, 17, 15. Sí, todo se trabaja con... Antes se esperaba 48 horas antes de empezar la búsqueda, ¿no? No, no, no. Lo que necesitamos es la noticia para trabajar. Mientras nosotros no tengamos la noticia, no se puede iniciar. O sea, bueno, en este caso se tomó la noticia por la hora en la que se toma. El trabajo que se activó es en la zona baja de la montaña, en donde comenzaron la búsqueda a través de los móviles y demás. Y recién en las primeras horas de la mañana ya se pudo implementar el campamento donde se trabajó en la montaña, precisamente. ¿El ingreso es por la zona del Castellito? El ingreso es por la zona del Castellito. Y ahí uno siempre puede ver una casilla policial. Sí. ¿Hay gente en esta temporada? Había gente, pero no vio nada. Ella llegó en ómnibus. Sí, sí, sí. La imagen que recorrió por todos lados es totalmente certera. Es la que se está reproduciendo en este momento. Ella desciende en el colectivo en la línea 160 minutos antes de las 11. Primero se apoya a un costado para observar el agua y después hace el ingreso. Esa imagen la hemos podido acompañar y ampliar con las cámaras de la zona de enfrente del paredón, que permiten una imagen más completa en donde podemos ver incluso por dónde ingresa al Castellito. El Castellito es el ingreso al circuito del cerro, que es un circuito bastante utilizado. Es más, esas zonas, si no hubiese sido por el clima, también hay mucha gente todo el tiempo. Exacto. Exactamente. Es una zona muy concurrida por todos los sanjuaninos. Ese día, no obstante que había lluvia y había frío, en el Castellito siguió circulando gente. Bueno, bueno, ella tomó inmediatamente alta montaña. Ella tenía experiencia. Sí, nosotros esa información la hemos ido obteniendo de manera muy gradual. La primera información que nos llega, sí, un par de veces ella hacía trekking. Sí, anoche nos encontramos con fotos de ella con experiencias en alta montaña, literal, en escalada. E incluso la familia corroboró que había tenido una experiencia de siete días en los Alpes. O sea que ella sí tenía experiencia y, chico, se ha corroborado con el circuito que ella atraviesa estos 12 kilómetros hasta la zona en donde es encontrada, que nos informan los chicos que ha atravesado filos muy peligrosos. Es decir, ha podido superar un montón de otros obstáculos con los que se ha encontrado. Por la experiencia de quienes hacen eso normalmente, ¿qué les dicen por la época en que lo hizo, con las condiciones que los hizo? ¿No es aconsejable? La gente que entrena nos decía que ellos lo siguen haciendo, no lo interrumpen. O sea, no es aconsejable ir solo, no es aconsejable no ir con la indumentaria adecuada, no es aconsejable todas esas situaciones. Hay gente que nos decía, nosotros entrenamos con lluvias y nubias, para nosotros el clima no es un obstáculo. En un principio decíamos, bueno, si ya no tiene experiencia y el día no era lo mejor que le podía pasar. Cuando hemos ido conociendo, evidentemente, algo le pasó, pero no fue el obstáculo mayor, porque atravesó muchas horas y muchos kilómetros sin problema. Ahora, explíquenme ustedes, cuando ocurre eso, se activa el protocolo de San Juan de Busca. Sí. A partir de ese momento, ¿quién conduce el operativo? ¿La policía? ¿Ustedes? El protocolo está asignado por competencia a la unidad fiscal genérica en este momento. O sea, mientras es buscada una persona, es dirigida bajo el fiscal que está de turno en la unidad fiscal genérica. Lo trabaja personalmente las fuerzas de búsqueda y rescate de la policía de San Juan. Bueno, ustedes creo que piden la colaboración, por ejemplo, del club andino mercedario. Yo permitiría añadir acá lo que señala la doctora Pringles, que por la entidad del caso, por lo que se vio y se observó en el primer momento de ese día tan complicado climáticamente, el transcurrir de las horas que no aparecía. Se dio esto que yo celebro, que es la participación de múltiples fuerzas de todo el Ministerio Público Fiscal. Han concurrido no solo los fiscales coordinadores de la UFI genérica, que es el doctor Hachem con la doctora Pringles, sus ayudantes fiscales, la UFI de delitos especiales con los ayudantes fiscales, también estuvieron supervisores, hasta el propio fiscal general durante todo este tiempo asistiendo y prestando colaboración, pero principalmente a los sanjuaninos. Los sanjuaninos desde instituciones como el club andino mercedario y hasta propios voluntarios, ya sea que participaron en la búsqueda y en el rastrillaje del cordón montañoso de los cerros, como aquellos que también llevaron asistencia y provisiones a los que estaban en el campamento. Entonces es muy importante resaltar eso porque se ha trabajado a un nivel... ¿No nos olvidemos el helicóptero? Por supuesto. Y los drones. Los drones. Los sanjuaninos iban con sus drones, se pidió y colaboraron. Hubo una gran multiplicidad de drones interviniendo en este caso. Dentro de eso, también aparte de la gente del andino, estaba de una asociación que hacen ese recorrido como trekking. Fundamental la tarea del andino mercedario. Nosotros no nos olvidemos que somos fiscales de búsqueda, no conocemos. O sea, nosotros coordinamos, pero la tarea la hacen los especialistas en la zona. Había dentro de eso, estaba dentro de las posibilidades que estuviese donde fue encontrada. Lo que pasa es que, me imagino que las condiciones no hacían fácil la búsqueda durante los primeros días. Sí, sí, se ha analizado y se ha reiterado, la doctora Príncipe lo ha dicho todos estos días, que se tenía una triangulación de teléfonos con geolocalización en una zona distante, cercana al lugar. Pero se ha tratado de restrellando todo el cerro. Como también analizando las otras hipótesis que antes mencionamos. Porque los conocedores, especialmente los expertos, tanto de las fuerzas policiales como del club andino mercedario y los montañistas que han, como voluntarios, concurridos, nos referían que la posibilidad de encontrar una grieta, un socavón o un lugar donde pudiese alguien caer y estar atrapado, eran múltiples. Entonces, el trabajo que se ha hecho en todo el cerro ha sido muy amplio. Ustedes tenían en claro que había sido un accidente y que la chica estaba sola. Sí, no se ha descartado, vuelvo a decir, ninguna hipótesis. Y el ejemplo más importante, creo, para sostener que se ha pensado y se ha trabajado con la esperanza hasta el último momento de encontrarla con vida, es que la coordinación desde el Ministerio Público ha estado en la UFI genérica. La UFI de delitos especiales interviene cuando ya hay una persona fallecida. Es decir, todos hemos prestado colaboración, pero la UFI genérica, porque siempre se ha trabajado bajo la hipótesis y con la esperanza de encontrar a Julia con vida. ¿De otras cuestiones tuvieron que poner límites a los que querían colaborar? En realidad, más que límites, se fue trabajando conforme a la tarea que se iba desarrollando el primer día. Pero había gente con voluntad de ir. El primer día esa gente sí fue recibida y siempre que tuviera el calzado adecuado y la indumentaria calzada se le fue permitiendo, porque el primer día fue de un rastrillaje pensando que en el llano se podría encontrar a Julia. Cuando ya la tarea se complejizó y se requerían conocimientos técnicos es cuando le transmitimos a la gente, bueno, en la búsqueda primera, que es la observación que puede hacer un montón de gente que hace trekking con habitualidad y demás, ya no dio resultado, ahora sí, por favor, no se acerquen para no entorpecer. Ha ido dependiendo de la tarea que se hacía necesaria, la aceptación de la gente o no. ¿Cómo se la encontró ella? ¿Por tierra o por aire? Por aire. Por aire. ¿Con un drono? Con un helicóptero. Con un helicóptero de la provincia. A partir de ahí, todo el operativo para poder llegar hasta donde está el cuerpo y me imagino que ahora, cuando ya lo han recuperado, debe estar en la morgue. Exactamente, ahora está para los procesos propios de determinación científica de la causa de muerte. Sin perjuicio de ello, venimos sosteniendo que todo indicaría, pero esto lo va a certificar la ciencia, que esto sería una muerte accidental por caída. Pero vuelvo a decir, una vez que esté el resultado de la autopsia, nos lo comunicarán a la unidad fiscal de editos especiales y ahí pondremos, le entrega el cuerpo a su familia para su posterior traslado. ¿Ustedes presumen, perdón, que apenas cayó murió? Porque si llevaba teléfono, quizás si hubiese quedado de herida, podría haber llamado o pedido auxilio, ¿no? Y nunca... Es crudo decir esto, pero todo indicaría por el lugar donde fue observada y donde ha sido rescatado el cuerpo, que la muerte habría sido instantánea. 30 metros, creo que... Es muy alto desde... Y no descarto, esto es una opinión mía, conversada con algunos de los expertos en el lugar, que quizá Julia ha querido descender al autódromo, estaba esto frente al autódromo, porque en el lugar donde estaba, hacia el filo, hay una distancia que si hubiese caído del filo, quizá el cuerpo se habría detenido antes. Pero vuelvo a decir, son hipótesis que se van a profundizar en la investigación, una vez que se pueda recuperar el teléfono, se pueda analizar, extraer datos, si es que llega a estarlo consigo, y se pueda profundizar un poco más en estos testimonios. Sí podemos decir que sobre el cuerpo se encontraban casi todas sus pertenencias. No me han corroborado lo del teléfono, pero todas las pertenencias a la mochila, el abrigo, su ropa, todo es coincidente, como ella llegó ese día al lugar del hecho. Ella llevaba en San Juan varios días, ¿no? Ha llegado el 15 de mayo, si no me equivoco. Martes de la semana pasada. Sí, es importante agregar que el trabajo de campo en el lugar, que lo han hecho las personas con conocimiento de montaña, como ha dicho Iván, todo lo que hace a fuerzas, más la gente del Andino. Y también ha sido muy importante el aporte tecnológico en lo que hace al análisis del teléfono celular, y esto ha sido complementado con la UFI de ciberdelitos y con la gente de apoyo tecnológico que iba haciendo la triangulación y la lectura de todos los informes. Es fundamental porque nos permitió conocer, en definitiva, un dato certero, que a la postre se corroboró, que es la ubicación del teléfono celular y el último lugar de impacto. Habría sido interesante charlar también con la gente del helicóptero y ver realmente si hay riesgos o no hay riesgos en este tipo de actividades. ¿Y qué nivel de riesgo? Yo les puedo decir porque hice vuelo con el piloto hoy día y el subjefe de la policía al lugar en el helicóptero y era extremadamente complejo el lugar. Es más, desde la UFI de delitos especiales, cuando hay que rescatar un cuerpo, generalmente concurrimos, vamos hasta el lugar, pero el lugar era tan de difícil acceso que se desplegaron tres patrullas, una del Geras, otra del Club Andino Mercedario y otra del Grupo Gendarmería, que tuvieron que ir analizando paso por paso cómo llegar y eso mismo para bajar el cuerpo. O sea, era muy complejo llegar con el helicóptero, no se iba a poder recuperar porque no se iba a poder acercar tanto a la ladera de la montaña. ¿Por la distancia era más fácil ir por sonda? Claro, estaba a la misma altura del autódromo. El avión no podía llegar, el helicóptero no podía llegar, perdón. No, no se ha vuelto sobre el paso para el castillo. No, no, claro, evidentemente, todo indicaría que desde el Tres Marías hasta ese lugar se trasladó por el filo de la montaña. El tema es, alguien habla del Cerro Tres Marías y parece que es algo que... un paseo, pero siempre tiene sus riesgos. Y se lo subestima. A ver, en el caso, el desenlace final no fue en el Tres Marías, fue en una zona mucho más compleja, pero por lo que hemos podido conocer está subestimado por la cercanía, por la liviandad que arroja a primera vista, pero una vez que uno comienza a ingresar las dificultades aparecen. Quienes lo han hecho dicen que uno va por el circuito, te desvía 10 metros y ya cambió totalmente, con lo cual no es algo para hacerlo como un paseo. Hay que tener un helicóptero. Exactamente. Y los mismos expertos, los conocedores de montaña, la gente del Club Andino Mercenario, han hablado de la importancia de no tomar ese cerro que si bien está muy al alcance de cualquier sanjuanido que llegue al Castillito, que es un lugar de extrema concurrencia, a la ligera sin conocimientos básicos. Y todos los fines de semana hay que bajar personas de ahí o a veces grupos, ¿no? Enteros, todos los fines de semana se baja alguien que se extravió. Sí, y todavía hay un proyecto de ley, pero que no sé si está, si se aprobó ni se aplica, era que hubiese una forma de ir avisando cada vez que hiciera alguien actividad en montaña para tener hora de ingreso, que el lugar fue, acá la familia más o menos sabía qué es lo que iba a hacer el resto de río, la familia que estaba acá. Pero hay gente que se va a la montaña sin avisar y es un problema. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias.